Ay mami con esa llamadera, tú me vas a ensorrar, cada vez que salgo a la pista me quieres azarar, y que pan de va, esa es la que te cae. Ok, buenas tardes grupo, hoy nos encontramos aquí nuevamente desde Matez Bolívar, con un talento muy reconocido de nuestra población, es un artista completo, productor, cantante, compositor, que él mismo se presente. Bueno mi gente, muy buenas tardes para todos, agradecido primeramente con Dios, agradecido con Fabio y el grupo en el cual estamos en esta plataforma hoy, de verdad para mí es un placer presentarme ante toda esta comunidad, pues para que conozcan un poco más de mi persona, Raiden L.C., artista del municipio de Matez Bolívar, artista urbano, y pues nada, una entrevista bastante didáctica, interesante para todos ustedes, porque conocen un poco más al respecto de mi carrera, y de todo lo que venimos haciendo todos estos años en el municipio. Bueno Raiden, pregunta que no debe faltar aquí en mis entrevistas, ¿cómo comenzó este cuento de la música urbana? Pues Fabio, comienzo a eso del 2012, sí, 2011-2012, cuando inició la ola del Sony Music en Matez, José Gregorio y Gerlet Blanco, a través de su gestión en ese tiempo, me motivaron a hacer música por medio del picot, y ellos trajeron un micrófono que es un C1 Beringer, y ellos me lo dieron a mí, y me dijeron, con esto queremos que tú inicies a hacer música, y desde ese momento, desde el 2000 Tiempo del Sony, 2012, fue que yo empecé a incursionar, como quien dice, a dar los pininos en esto de la música como tal. Bueno Raiden, también quiero preguntarte, yo sé que comenzaste como cantante, pero ¿cómo se dio esa cuestión de producir música? Cuando ya él me entrega el micrófono, una cosa contrajo a la otra, un amigo mío, Juan de Cristo, Juan Choflau, también estaba en ese tiempo metido en la cuestión, logramos reunir un dinero, y al ver de repente la dificultad que se le hace a un artista de bajos recursos aquí en el municipio, salir afuera, que es donde está en Cartagena, lo más cercano ahorita, donde uno puede hacer producciones de calidad, pues yo con 13 años, 14 años, me veía muy limitado aquí en el pueblo, porque obviamente para nadie es un secreto que es muy difícil generar dinero aquí en el pueblo. A raíz de eso, pues yo hablando con el compañero en ese tiempo, nos pusimos a reunir un dinero y yo gestioné en Barranquilla un contacto que nos cotizó un estudio básico, lo básico, como para no quedarnos estancados, para por lo menos hacer las maqueticas y empezar a desarrollarnos y que el talento siguiera creciendo, que no se frizara. Esa fue la cuestión por la cual empecé a producir, por la necesidad que estamos rodeados hoy aquí en el municipio, que para nadie es un secreto que es difícil desde cero iniciar algo y creo que la misma necesidad me creó ese deseo de producción, que fue lo que hoy en día me ha ayudado muchísimo a sostenerme ahí en Bogotá y en todos los lugares donde hemos estado. Ah, ok. Sé que comenzaste componiendo champeta, cantando champeta. ¿Cómo se da ese cambio de lo que uno ve comúnmente aquí en la costa o lo que es champeta? ¿Cómo se da ese cambio al género urbano? Porque también sé que canta compones, reggaetón, ahora están metidos en el cuento del dembow. ¿Cómo se da ese cambio? Cuando yo decido en el 2018 irme a Bogotá, porque ya hemos tocado muchas puertas y nos dimos cuenta de muchas formas que la cuestión no era de talento, sino ya era como de más de oportunidad, de buscarse uno mismo, de darse una oportunidad a uno mismo. Mates es muy bonito y todo lo demás, pero para mí es un secreto que aquí no se está moviendo una cultura como tal o un movimiento urbano que genere, que tú puedas sostenerte. Entonces eso me hizo obligarme a irme a Bogotá y al llegar a Bogotá, pues obviamente Mr. Black, Kevin Flores, toda esta gente viene haciendo un trabajo de hace muchos años en la capital que no es que no escuchen champeta, sí escuchan champeta, pero el fuerte de la capital por ser un lugar donde hay mucha gente, pues la cultura es diferente. Allá en la discoteca lo que suena más es el reggaetón, pues el hip-hop es una cultura que está el rap, allá la gente es muy full al rap. Y esto me obligó a empezar a, como quien dice, a experimentar, empezó haciendo rap, empezó haciendo hip-hop, pero a experimentar nuevos ritmos que era lo que se estaba moviendo allá. A través de eso me di cuenta que el canal empezó a moverse de una manera diferente, empezaron a llegar más seguidores, la misma gente en Bogotá me lo decía. Y pues es como un negocio, yo veo esto como un negocio y pienso que hay que adaptarnos al lugar donde estemos o lo que se esté escuchando en el momento, si de repente uno quiere surgir. Pues yo todavía sigo haciendo champeta y es lo mío, es lo que me gusta, pero en el momento lo que me está funcionando es la música urbana y por eso es que nos hemos mantenido haciendo lo que es dembow, haciendo rap, haciendo traje, estas cuestiones. Más que todo por negocio. No me la quería andar, ellos lo que quieren es halarme para atrás. No, no me la quería andar, ellos lo que quieren es halarme para atrás. Y no, no. Bueno, Ray, ya sé que te encuentras en la ciudad de Bogotá. Actualmente te hemos visto en las redes sociales, grabando en vivo, con muchos artistas urbanos de la ciudad. ¿Cómo ha sido ese proceso allá en la ciudad, en Bogotá? Pues te cuento que no ha sido nada fácil. Obviamente hay muchas cosas detrás de cámara que la gente no conoce, porque uno se mantiene obviamente su imagen artística, que es lo primordial ahorita. Pero te cuento de que desde que yo llegué a Bogotá, es una ciudad que enseña mucha disciplina. El artista ahorita hoy en día tiene que tener mucha responsabilidad, amor por lo que uno hace ante todo. Y pues eso es lo que me ha enseñado a crecer y a mantenerme en Bogotá. Pues he sido muy responsable conmigo mismo, no es fácil uno llegar desde cero. Tuve que estar un año y medio trabajando, yo llegué como lavador de carro, ¿me entiendes? Porque es algo que es un proceso que mucha gente no entiende. Y pues no ha sido nada fácil a través de esto, a través de los tatuajes también me fue muy bien y fue lo que me ayudó a concretar mucho lo que es la música, que igual todo es arte. Y pues en Bogotá, todo el artista que vaya a Bogotá va a aprender mucho y va a evolucionar mucho si se lo propone. Pues yo soy un claro ejemplo de que nosotros venimos de cero aquí en Mate, de estar en riesgo, de estar en las esquinas, de andar parchando en lugares donde uno tiene que estar, ¿me entiendes? Y entonces cuando yo llego a Bogotá, todas estas cosas me hicieron tener compromiso conmigo mismo, porque en verdad lo deseo y lo sigo deseando y creo que eso es lo que me ha mantenido en Bogotá, que sigo con la misma hambre como desde el primer día cuando llegué. Una ciudad que no le hice que no a nadie, una ciudad que te enseña a tener compromiso, disciplina, ¿sí me entiendes? Entender la realidad de la vida, creo que eso es lo que me ha hecho seguir ahorita en Bogotá, socializarme con mucha gente también del negocio, que me han enseñado mucho, y pues nada, agradecido con Bogotá, agradecido con Bogotá por ser hoy en día lo que me ha hecho. Y con Dios también, mi hermano. También, así es. Bueno, Ray, también quería preguntarte cómo estamos en las plataformas digitales, ya estamos ganando billeticos, ya estamos facturando, pregunta que de pronto no debe faltar. Claro, claro, claro. Pues te cuento que no hace nada, ahorita a finales de noviembre de este año que pasó fue que logramos concretar la monetización en YouTube, pues se puede decir que sí estamos ya monetizados, gracias a Dios. En las plataformas como Facebook, también tenemos la página de Raiden Producer, ya hemos logrado varios objetivos, ya también estamos casi a punto de monetizarlo, por decirlo así. Y pues en varias plataformas, estamos distribuyendo las plataformas digitales también, generando, como quien dice por ahí, la monedita, y pues ya esto de ser un hobby, ya esto ha pasado a ser un negocio, porque ya yo vivo de mi música, ya hoy en día yo no hago más nada en Bogotá que no sea producción, que no sea diseño, marketing, audiovisuales. Hemos creado ya una marca, y en pocas palabras sí, ya estamos monetizados, gracias a Dios, generando lo mucho, lo poco, pero es de nosotros, de nuestra esencia, de Mateo Bolívar, lo que hemos creado en realidad. Ya que tienes ya de pronto de experiencia, en esta cuestión de la música, de componer, de producir, ¿qué le puedes decir a los jóvenes de hoy en día que están incursionando, que están comenzando en este arte musical? Pues el consejo para los jóvenes, que no dejen de soñar, que no dejen de... Después que tú lo sientas en tu corazón, que tú en verdad desees, que quieres crecer, que quieres ejercer tu carrera, que te ves, te visionas como un artista. Yo cuando estaba aquí en el 2012, los tiempos del Sony, yo lo deseaba, este tiempo que estoy viviendo ahora, en ese tiempo, y muchas cosas que no imaginé, nunca pensé que me iba a ir a vivir a Bogotá, nunca pensé que iba a estar radicado allá, que Bogotá iba a ser, de repente Cartagena, mentira era lo más cercano acá, pero lo decía, tienes que desearlo, tienes que tener respeto por ti mismo, disciplina, compromiso contigo mismo, tienes que ser muy, estricto, con tu talento, para que las cosas se puedan dar, y mucha seriedad, porque esto es algo muy serio, y cuando uno comienza, por lo menos yo cuando comencé, ahora que ya sé muchas cosas, uno joven por la emoción se deja llevar, de repente del egocentrismo, de muchas tonterías, que opacan tu talento, que a la hora de este, no suman en nada, entonces un gran talento, conlleva una gran responsabilidad, entonces hay que tomárselo muy en serio, y si en verdad lo desea, y quieres esto de por vida, porque esto es algo de por vida, hoy soy artista, y mañana no, es una imagen, es una marca que hay que ir creciendo, y que las cosas no se dan de un día para otro, yo tengo casi 13 años, y en la música, y ahora es que podemos, se puede decir que estamos, disfrutando de los beneficios, que ella nos ha dejado, bueno, bueno, Raí, sabemos que eres productor, compositor, cantante, y tienes una herramienta fundamental, que produces, y tienes tu estudio, ¿cómo podrías tú aportar, al municipio, a los jóvenes de aquí, Amate, porque aquí Amate, hay mucho talento, pero de pronto, las circunstancias, este, hacen que esos talentos, de pronto, no tengan la oportunidad de grabar, ¿cómo puedes tú aportar, a esos jóvenes, aquí en nuestra población? Pues bueno, lo que yo veo, que se podría hacer, o lo que he tenido en mente, y hemos estado hablando, con el grupo de trabajo, el 303 Millenium Records, Malevolence en España, D.Carter, Julito, toda la comitiva, que hace parte de este proyecto, este, hay muchas formas, de, de aportar al municipio, yo he querido, de que me mantenga, hoy en día, en Bogotá, todavía luchando, y eso, es por eso, buscando la forma, de obtener un espacio, necesitamos primero, que todo un espacio, que sea de nosotros, un espacio físico, real, unas instalaciones, de calidad, para que, se pueda, desarrollar, el talento matense, de manera, correcta, por decirlo así, pues yo he querido, traer mi estudio aquí, y lo tenemos aquí, de casualidad, lo que son, la computadora, la interfaz, lo que es el micrófono, y hemos estado haciendo, parte de grabaciones, por ahí con Cheo, saludo para mi primo, un buen acortionero, del municipio también, y así como, hay muchos artistas, que como tú mismo lo dices, por medio de no tener, la facilidad, porque yo, yo soy del municipio, y viví, me entiende, la realidad, tocamos muchas puertas, y sé, cuál es el principal, por decirlo así, problema, que es, uno de todos, es la desunión, que hay, en el talento, hay mucho, mucha, mucha envidia, hay mucho egocentrismo, y todas estas cosas, hay que trabajarlas, y es algo que es desde casa, porque ya son cosas, que se escapan, de las personas, pero pienso que a través de, trayendo el estudio, acá en municipio, de repente, que hayan personas, que quieran sumarse, porque obviamente, yo solo, no es que yo vaya a llevar, todo al máximo, porque yo puedo hacer, hasta donde yo puedo, pero de repente, dos, tres, cuatro personas, con la misma visión, pueden, hacer que las cosas se den, de que pueda haber un espacio real, que sea de nosotros, es lo que falta ahorita, en realidad, las herramientas las tenemos, ya tenemos el conocimiento, y bastante experiencia, con muchos artistas, que estoy trabajando en Bogotá, que tú te metes en su plataforma, y están viendo los resultados, están teniendo buenas acogidas, y ellos están creciendo, lo mismo, quiero hacer aquí, con los del municipio, pero, todavía lo, pienso que lo que falta, es un buen espacio, un buen espacio, bien acondicionado, porque aquí en Mate para Nadie, es un secreto, hay muchas condiciones, que nos juegan en contra, como lo es el clima, como lo es la luz, como lo son infinidades de cosas, que por más que tengamos el estudio, y no tengamos de repente, lo que son todas esas herramientas, como de repente, la libertad de tener, la energía constante 24-7, un salón cálido, donde esté un aire cómodo, para que se desarrolle uno cómodamente, son muchas cositas, pero estamos trabajando, y yo sé que Dios va a dar la oportunidad, para que, más adelantico, vamos a hablar de dos, tres años, podamos hacerlo real, de que sea real, que en el municipio de Mate, haya una casa musical, una casa de izquierda, cultural, y que podamos apoyar, sin ánimo de lucro, a mucha gente. Bueno, hoy estuvimos aquí, en nuestro canal, Rincones de Mi Pueblo TV, a raíz de NLC, así como han pasado, muchos artistas por aquí, la verdad, es que me siento, muy entusiasmado, porque la gente, muchos jóvenes, están motivados, a cumplir sus sueños, en el canto, en cualquier arte, y este es un propio ejemplo, de este joven, que está aquí, que partió hace muchos años, a Bogotá, y hoy en día, lo vemos en las redes sociales, que está triunfando, porque es algo que le gusta, y ojalá, todos esos jóvenes, que tienen talento, que tienen sueño, no se queden solamente, con el sueño, sino que los hagan cumplir, que los hagan realidad, bueno Raíde, entonces, despídete de la gente, invita a la audiencia, claro que sí, mi gente, bueno, muy agradecido, Fabio, Rincones de Mi Pueblo, sigan apoyando esta página, que se ha encargado, de mostrar el talento real, de llegar a los rincones, como la misma página, lo dice, de llegar a cada rincón, a cada lugar del municipio, y de aportar, que es lo más importante, de una u otra forma, la visibilidad, de todos estos talentos nuevos, que están creciendo, y pues, muy agradecido contigo, Fabio, de antemano, con todo el grupo de trabajo tuyo, por la oportunidad, y pues, demostrándole a la gente, demostrándole con hechos y con acciones, que sí se puede, mi gente, sigan adelante, jóvenes, no se dejen llevar, no se dejen mal influenciar, que la vida, con el tiempo cobra factura, y cuando ya nosotros, queremos abrir los ojos, es demasiado tarde a veces, y es triste y lamentable, que talentos y joyas, como lo hay aquí en el municipio, porque hay muchas joyas, a nivel general, desde la cultura, vallenato, salsa, etcétera, hay mucho talento, y hay que apoyarlo, vayan a las redes sociales, Raiden L.S. en YouTube, en todas las plataformas digitales, Raiden Piso Oficial, en Instagram, y no dejen de apoyarnos, mi gente, agradecido, más te representen en la casa, rincones de mi pueblo, ya lo saben. Raiden Piso Oficial 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 Oficial